Tiempos de liquidación en Simonas, realmente para aprovechar. Desde el local de 9 de julio 1130 continúa a muy buen ritmo la liquidación de Simonas, con descuentos del 20 y 25% que incluyen las colecciones de moda urbana de Daniel Cacín, los exclusivos diseños de Teresa Calandra, la sofisticación de De La Hostia, la versatilidad de Lúcuma y los bolsos y carteras de Trama. ¿Por qué aprovechar una liquidación? Porque se consiguen los mejores precios de todas las colecciones y porque se arman los guardarropas con prendas básicas y clásicas que se usarán en esta y en las próximas temporadas. ¿Qué no puede faltar en una compra de liquidación? El siempre práctico pantalón de jean de corte recto o chupín que en Simonas lleva el sello de Daniel Cacín, la clásica camisa blanca, sea cual fuera el modelo sinónimo de elegancia, el pantalón negro de gabardina, las calzas de modal, un buen vestido que siempre lleva aires de sofisticación, además de las vigentes remeritas y poleras de modal que sí se llevan superpuestas, mejor que mejor. Los últimos tapados largos que siempre desafían al frío están disponibles a 489 pesos, que pueden pagarse con tarjetas de crédito en seis cuotas, como así también las camperitas sport que oscilan en 357. Si las hemos seducido con estas apreciaciones, las propietarias de Simonas, Carola y Marta Simón, les esperan el 9 de julio 1130. La idea es que todos los percheros queden vacíos y así poder dar la bienvenida a la colección Primavera-Verano que se viene con unos bríos excepcionales.